hola panzerianos como están había quedado dando vuelta un temita por ahí que es el de los otros usuarios que otros países utilizan el obús autopropulsado el obús sobre orugas bca palmaria podríamos decir que hay algunos y al mismo tiempo podemos decir que no existe porque realmente lo que se usa hay un par de países africanos que utilizan algo parecido a lo que tenemos acá en el ejército argentino parecido no es lo mismo el bca palmaria es decir el vehículo de combate de artillería palmaria del ejército argentino está basado en el chasis del tam que a su vez está basado en el chasis del marder en un marvel modificado y luego doblemente modificado para instalar la torreta de 155 milímetros es un chasis de tan alargado y también es un poco más ancho en cambio las versiones que los italianos construyeron íntegramente hay que decir que el chasis y parte de la torreta de los bca palmaria argentinos se construyó en argentina los que vendieron los italianos fueron totalmente construidos en ese país por la auto melara por la ibeco y también por algunas partes subcontratadas a la fiat en la plataforma es decir el casco sobre el cual va montado la torreta de 155 es el de un tanque italiano o f40 el f40 es un vehículo bastante olvidado bastante desconocido y deriva de la experiencia que tenía la ibeco la fiat y la auto melara de fabricar bajo licencia el casco del leopard 1 el exército italiano utilizó creo que todavía le quedan algunos modernizados como tanque principal de batalla el leopard 1 y al principio de los 80 estas empresas italianas supuestamente vieron un nicho de reemplazar con un tanque moderno las grandes flotas que tenían en países europeos y en otras regiones del mundo de tanques podríamos decir de rezago norteamericanos m 47 m 48 y los m 60 de las versiones más viejas entonces se proponía el of 40 que es un blindado muy parecido a lo que fue el leopard 1 a 5 o sea una torreta estabilizada con sistemas electrónicos pero digamos sistemas electrónicos de estado sólido pero de primera generación era un muy buen tanque en la categoría de las 40 45 toneladas un blindaje que no era para volverse loco pero si bastante bastante creíble como reemplazo de los mastodonte y repito ya anticuados norteamericanos m 47 m 48 y m 60 lamentablemente para las empresas antes mencionadas el of 40 tuvo muy poco éxito de hecho su única venta fueron 39 39 unidades a los emiratos árabes unidos todos entregados entre 1983 y 1985 evidentemente que con una venta de 39 vehículos uno no puede pagar el desarrollo de un tanque nuevo fue un fracaso económico pero por el otro lado sirvió esta plataforma sirvió para los palmarias que iban a países africanos y esos otros clientes del palmario fueron libia y nigeria si miramos por los laterales a los palmarias por así decirlo entre comillas africanos vemos una diferencia muy curiosa y eso está basado o mejor dicho está causado por la posición en donde va el motor en el palmar y argentino el motor va adelante de la misma manera que en el tan el motor está en la parte frontal en los palmarias africanos el motor va detrás por lo tanto a la torre está tiene una posición central un poco adelantada y esa es una característica que nos permite a golpe de vista rápidamente diferenciar los buses autopropulsados que están basados sobre un chasis o f40 de lo que están basados sobre un chasis tan el motor de los palmarias africanos también es distinto es de la misma firma alemana mtv pero es 100 hp más potente tiene es un b10 de 830 hp es el mismo motor del leopard 1 a 2 yo para 13 bueno exactamente el motor de la mayoría de las versiones leopard como recordatorio para refrescar la memoria les cuento que tanto el tan palmaria como el tan común tienen un mtv 6 de 730 hp a pesar que el tan plataforma o f40 tiene 100 hp más realmente esa potencia superior no le hace ser más ágil en campo a través en carretera porque tiene la característica que es más pesado porque es más pesado porque el chasis el casco o f40 es más pesado que el chasis tan y eso es porque el chasis o f40 el casco tiene una capa de blindaje más grueso el chasis del tan palmaria en ningún caso supera los 22 milímetros de acero parece muy poco lo es pero tenga en cuenta que es un vehículo para disparar a 15 20 25 kilómetros del enemigo o sea supuestamente no tendría por qué estar expuesto al tiro de armas antitanque supuestamente en cambio el chasis del f40 tiene blindaje de entre 25 a 35 milímetros la torreta por supuesto tenía más pero aquí no se utilizó la torreta de 105 las los espesores de la placa de la torreta 155 si en todo caso son iguales para todos los vehículos de todos los países en definitiva en la década del 80 se vendieron 25 a nigeria es un número totalmente confirmado y se vendieron un número mucho más importante a libia la libia de cada fin ahora las cifras que se dan sobre las exportaciones a libia bailan un poco no hay cifras desde 150 a 210 palmarias comprados en ese país africano yo realmente no no puedo confirmar ninguna pero se puede decir que el número mínimo de estos palmarias africanos por así decirlo es 175 y el máximo es 235 con el tema libio yo pensé pensé muchos años que realmente no le quedaban ningún operativo porque luego de la guerra que derrocó y eventualmente mató a cada fin del año 2011 pensé que la aviación aliada europea se los había destruido todos pero no no es así todavía quedan operativos en estas facciones en este digamos estas fuerzas de milicia y fuerzas militares de hoy estado fallido de la república libia esta que continúa lamentablemente en una especie de guerra civil interminable de hecho hay vídeos acá en youtube y en otras plataformas en los cuales se ve en los palmar y alivios utilizados principalmente como una especie de estuvo o sea un cañón sobre ruedas un cañón sobre orugas mejor dicho para disparo directo no tanto en un tiro parabólico que sería lo habitual sino para dispararles a cosas que se pueden ver a simple vista y esto supongo que es debido a el poco entrenamiento de sus tripulaciones o quizás sean solamente milicia no militares y por lo tanto para estas milicias sería muy difícil aprender a manejar las coordenadas de los todos los ítems topográficos que necesita un buen artillero pero no podemos precisar realmente cuántos le queda operativos a cada país esa es una información que no hay una fuente cierta no hay una fuente confiable pero se puede decir que tanto nigeria como libia los tiene le quedan vehículos autopropulsados de 155 italianos plenamente operativos y en el caso de nigeria lo utiliza contra boco haram y otros grupos guerrilleros barra terroristas para finalizar les voy a dejar imágenes es aproximadamente un segmento de dos minutos de palmarias libios destruidos por la aviación francesa supuestamente fueron puestos fuera de combate por mirage 2000 y aviones rafael con bombas de guía lacérica esto por supuesto en el marco de la guerra que eventualmente aniquiló al dictador muhammar cadáfi no 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 El Espíritu de la Comunidad Tienes ¿Vale?